Hola, hoy es la boda de mi mejor amiga de once eno grado de la escuela. Ella me invitó a su boda para compartir el día con ellas. Vamos a ver cómo está esa boda. Y ustedes van a ir conmigo también. Esto fue el outfit mío para el día. Un sari. Yo llegué un poquito tarde a la fiesta, entonces la ceremonia principal se había acabado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!